¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de 7 days to die. En esta oportunidad comenzamos el día 7. No sé si hacer un solo vídeo con el día y un solo vídeo con la noche o simplemente hacer el vídeo completo. Vamos a ver qué tal sale, porque no tengo mucho tiempo. Y esta fecha así decembrina puede ser lo que tiene. Estoy aprovechando de que no había ningún zombie por aquí cerca y estaba haciendo mi refugio subterráneo. Apenas estoy comenzando, más o menos para que lo veáis, como dije estoy comenzando, vamos a ponerla en torcita. Parece esta puerta sencilla, recordáis esta parte, pues he ido acabando, acabando, acabando y voy a ir por aquí. Está un poco oscuro, pero bueno. Ahora salgo y seguimos, ¿vale? Vale, estoy saliendo ya del refugio. Bueno, refugio, vamos a llamarle refugio. Ellos van a caer, eso es un problema, porque no quiero que caigan. Vamos a tapar esas... vamos a tapar todos esos agujeros y aquí, ey, y aquí. No puedo tapar esto. Parece que no. Esto no lo puedo tapar. Esto sí lo puedo reparar. Por lo que estoy viendo, tendría yo que derribar... Derribar esa pared y hacerla de nuevo. No es un problema eso, ¿eh? Bueno, lo que tengo pensado hoy es poner pinchos. Para poner pinchos necesitamos mucha madera. Mira, a ver, esto no lo puedo reparar. Bueno, para poner pinchos necesitamos mucha madera. A ver dónde están los huecos. Que no me interesa que ellos caigan. Vamos a hacer más. No sé cuántos más. Ok, no me interesa que ellos caigan, como dije. A ver, aquí hay otro. Y hay otro. Y hay que buscar madera. Algo que... Hace falta siempre tiempo. Y gente que te echo la mano. Vale. Los estoy tapando por taparlos, pero... Si quieren tirarse, se tiran. Más que todo tenerlo organizado. No quiero que caiga. Ni yo caer tampoco. Ya, yo me cansé de caer. Bueno, en el episodio anterior me mataron. Vale. Vamos a salir. Y... Ah, me mataron, como decía. A ver, los... Estos. Y me mató un perro. No sé si tapar... ¿Dónde está la puerta? Ah. No sé si tapar por aquí. Que ya sé que yo me voy a pinchar. Porque siempre me ha pasado. Vale. Vale. Hace falta mucha madera, como dije. Subir de nivel sería importante también. Para hacer ya las cosas, craftear nivel 3. A ver. Nada. Y estamos el día 7. No tenemos buenas herramientas. Tengo hambre. Mucha hambre. ¿Qué es esto? ¿Por qué tienes tanta hambre? Come. Tengo un par de huevos. He hecho carne. El que me mató había sido un perro. Y tuve la suerte de matarlo. Y le saqué la carne y la piel. Bueno, necesito mucha madera para hacer los pinchos. Pinchos. Si los pinchos están... Los pinchos están aquí. Solo puedo hacer 5. Es muy poquito. Venga. Hace falta mucha madera. Mucha madera. Ya expliqué antes que para poder subir de nivel las herramientas es desde las habilidades. ¿Habilidades? No. De esto. Que es los skills. Sí, las habilidades. Voy a poner los pinchos. Va a estar muy duro, ¿eh? Va a estar muy duro porque son mucha madera que hay que picar. Solo dedicarme a picar madera. No creo ni siquiera que suba de nivel porque sube poquito a poquito. Aparte que me voy cansando. Y tratar de... No sé si esconderme abajo. Si muero pues aparezco arriba. Un árbol menos. Vamos a hacer un hecha más. Y más spice de esto, ¿no? Siete puedo hacer, vale. Vamos a hacer muchos, ¿eh? Y hay que cavar también. Hacer un hueco que también... También es importante. Muchas cosas que no me va a dar tiempo. Vamos a ver qué podemos hacer y ya. Tampoco me va a dar mala vida. Escuché un paso, ¿no? A todo esto tranquilo. Ahí hay uno. Se me puede ayudar a mí a sacar experiencia. Me gustaría hacer también flechas. Para defenderme un poco. A ver, vamos a hacer flechas. Flechas. Mira, flechas de hierro. Estas. Y flechas normales. Treinta y ocho, vale. Toda la madera que pueda. Y los spikes ahora. ¿Por qué spikes tengo? Ahí están los spikes. Spikes. Aquí. Abajo. Wood spikes. Y me hace falta mucha madera. Son veinte. ¿Otra vez tienes hambre? No, de verdad. Se ve este a roveso ya. Tres huevos, venga. Ah, bueno. Bueno, aquí le saqué la carne al perro. Voy a matar a este. Para que me dé experiencia. A ver si puedo subir las herramientas rápido. No me va a dar mucha experiencia, pero bueno. Así de una vez se aleja. Listo. Adiós. Bueno, 550 de experiencia. No está nada mal. Más madera. A ver esta. Vamos a ir haciendo el wood spike. Los pinchos. Quiero hacer los pinchos. La estrategia es el pincho. Cavar. Y luego hacer muro. Pero eso no lo puedo hacer hoy. Antes de que lleguen estos bichos. No puedo. Vamos. 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 Todos los spikes que pueda. Y seguramente me pincharé con alguno. Otra hacha. Primero que nada las hachas. Flechas. Todo lo que pueda. Y luego las spikes. Allá hay uno. Se me ayuda. Vamos a tirar esto primero o no? Hay dos. Venga. Vamos a tirar esto primero. Aparte que tengo que quitarlos de aquí. Creo que no estén cerca. Algunos que estén por ahí por el suelo o algo. Casi listo. Aquí me hago unos cuantos spikes. Ahí. Vale. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué te voy a dar? Mucho cariño por esa cabeza. Toma. Uy. Fallé. 96 flechas. A ver. Bueno. Vamos a coger la flecha. Las poquitas flechas que tengo ahí. Adiós. No. La cabeza. Uh. Ok. Vale. Esto me ha ayudado mucho a subir. La experiencia. Pero. Va. Me da solo un tronquito. No vale la pena. Vamos a ver los spikes. Robot spikes. Tengo. 17 más 7. Son 24. Muy poquitos. Vamos a más. Vamos a buscar más spikes. Más madera. Perdón. Me gustaría subir. Es que. Creo que voy lento. Pero bueno. El juego lo estoy haciendo para divertirme. No para. Y si me matan. Pues vuelvo a aparecer. A ver. A ver. Ok. Vamos a ir poniendo los spikes mejor. Así vamos viendo cuánto falta. Este creo que está vacío. Si. Ok. Los spikes están aquí. A ver. Vente aquí. Cambiamos esto rápidamente. Lo ponemos aquí. Una sola hilera. Podría ser. ¿Verdad? Ellos van a tratar de cavar. Nos van a romper. ¿Por qué no se ponen ahí? Ok. Ok. Qué raro. A ver. Ok. Vale. Me hace falta mucho. Mucho mucho. Ok. Así. Tres. Me quedo. Se consumen rapidito. ¿Va? Ya. A ver. A buscar madera. Y por dentro y por fuera. Quisiera cavar. Hacerla. Una pared. Un mega muro. Y esa pared. Hay que repararla. Claro. Entra por todas partes. Ajá. Vamos a por madera. Bueno. Pues como dije. Voy a estar buscando la madera. Yo voy a. Para no hacerlo tan largo. Como voy a estar buscando madera. Matando algún zombie que vea por ahí. Voy a ir poco a poco. Y luego volvemos con el vídeo. ¿Esto qué son? De acero. De flecha normal. Y de hierro. Lo que no sé es cambiarla. No recuerdo cómo cambiar las flechas. Por ejemplo. Si quiero poner esta. De hierro. ¿Cómo le hago? Reparar. Reparar. Modificar. Soltar. Repedazar. No sé. No sé. No sé cómo hacerlo. Yo creo que hay que soltar las otras. Vale. Otra char muerta. Bueno. Luego volvemos. Vale. Bueno. Me he conseguido una fila de zombies. ¿Veis? Cinco. Por lo que veo. Que me pueden ayudar a mí. A subir de nivel. Pero no sé por qué. Están tan cerca hoy. Ahí. No sé qué más está. Están todas las brasas ahí. Ajá. Ajá. Bueno. Voy a intentar no fallar. Voy a perder algunas flechas. Que no pueda yo recuperar de algunos cadáveres. Pero. Pero bueno. Lo importante es eso. Que me ayuden a mí a subir de nivel. No hay nada. Hay otro por allá. O sea que hay seis aquí. A mí no hay nadie. Ok. Ajá. Flechas. Lo que fallé. Venga. Me están ayudando a subir de nivel. Bueno. Llevo la mitad. De la barra. Un poquito menos. Ajá. Me ayudó. Claro que ayudan. No está. Aquí hay dos. En vez de uno. Había visto uno. Son dos. Bueno. Venga. 20. Que no quiero que le haya ganado mucho. Vamos. La cabeza. Si. No! Ya, ya, ya. No! ahora se levanta me lo conozco no es lo que es esto uy mira todo el sol con este bicho ese estaba bien equipado y dólares cuántos dólares tiene 236 qué bueno bueno mira me ayuda a subir de nivel para tener su vida de nivel pero me está ayudando bastante aparte de que me da los dólares para más seguir sacando madera y como dije volvemos en un ratillo vale vale voy a poner lo que tengo mientras se recarga la estamina va a estar muy difícil se van a entrar fácil porque si no tengo paredes adentro que todavía no ha pillado ninguno a ver para dónde lo sueltará adentro no veo nada en el mapa y aquí no sé no sé si lo suelta no sé si lo suelta no sé si lo suelta ya se acabaron y el otro es así que otra cosa bueno pero no sé por dónde lo habrá soltado no sale en el mapa tampoco me fijé pensando que como en la anterior versión salía en el mapa en el mapa un paracaídas no simbolizaba dentro pero nada a ver si lo veo esto nada esto nada a simple vista no se ve nada bueno vamos a seguir en algún momento tendremos que ir a esas ciudades que están cercanas vale van a ser las ah no ya son las 5 de la tarde y he conseguido un par de zombies a ver si me ayudan a subir aunque pongan pocos spikes no igual pero necesito subir se va a levantar el otro está por allá lejos me gustaría conseguir algún pico o hacha de avanzado ¿dónde está el otro? recordemos que se va a hacer de noche dentro de poco y no he puesto muchos spikes he puesto algo eso sí no ha ido tan mal pero podría ir mejor una botellita de agua aquí hay un nada pastillitas muy buenas no es que este me ayude a subir el nivel completo pero me va a ayudar bastante sigo perdiendo flechas hay una casa allí pero no quisiera entrar ahora uy hay otro zombie ahí arriba a ver que me podría dar este aparte que van a venir a mi punto a los 7 días vienen al punto donde estoy así que y hoy es la noche séptima devoré la cabeza se levantó vale venga dame esa flecha vale a ver aquí habrá alguno bueno son las 5 y pico hay una que se está arrastrando por el suelo ya lo veo quiero que con 2 o 3 ya subo de nivel pero bueno a poco a poco nada fallé uno dos pero con 5 flechas esa fallé estaré volverá a caminar no hay a ver zombies pero de verdad que ahora me quieren preocupar por los spikes beber agua tengo mucha sed otra vale vamos además va a llover va a ser una noche de terror va a ser una verdadera noche de terror vale vamos a ir regresando vamos a poner los spikes vamos a acabar un poco no sé no sé qué significa esa pared en mi base eso es nuevo para mí vamos no quiero sacar más árboles ahora yo creo que con esos 23 va bien me faltará más por supuesto pero para a partir de la noche siguiente voy a poner más más spikes vamos a hacer el muro vamos a acabar pero ahora no puedo ahora es lo que hay 630 y la base está allí vamos va a tener poquitos spikes poquito pincho pero vamos a ponerlos los que podamos a ver esto no tiene nada sí algunos sueltos vale que van a querer entrar no no queda nada bueno vamos a acabar un poco que quise cavar ya es tarde pero bueno a empezar va a dificultarles un poco ellos caerán aquí la cosa se está poniendo difícil bueno como dije vamos a ir arriba ven ellos caerán bueno caerán ahora no es sino un solo hueco en teoría es que todo esto sea así hueco ellos caen y después se pinchan y después se conseguirían con un muro o algo así los pincho los puedo quitar eso no lo recuerdo yo creo que sí se pueden quitar ¿verdad? no 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 hambre eso está muy débil si entran por este lado aquí no hay nada de comer no tengo nada ¿no? ni una fruta ¿qué es esto? ¿qué es esto? no no tengo que cavar mucho todavía no me hacía la pala es nivel 2 pero tengo que subir a nivel 3 todo 7 y media y bueno voy a volver cuando vaya a ser de noche voy a seguir cavando bueno señores son las 9 y media he regresado porque no tenía nada de estamina no podía ser nada más y toca esperar cuando sea de noche y se active ya la horda a la horda asesina vamos a esperar aquí voy a poner medicamento medicamento lo vamos a poner yo creo que aquí los huevitos aquí quitarme peso esto pesa por supuesto pero me la voy a quedar arenita no sé por qué tengo arena la arena la vamos a poner aquí tengo buenos dólares pero bueno señores toca morir toca esperar a ver cuando llegue la hora de morir quizás subamos de nivel ahora que ellos van a venir para quedarme aquí escondidito ahora que se va a iniciar la noche y si sucede algo volvemos espero que sea una noche tranquila he limpiado alrededor no hay zombies pero recuerden que vienen a mi punto hay unos pinchos afuera pero seguramente destruirán la puerta y hay una puerta que puse ya es de noche esta de aquí está bien de metal pero la otra es de maderita no sé nada así que bueno ya se escuchan ya están aquí ya no hay nada que hacer si me matan pues nada pero iremos ¿qué vamos a hacer? señores volvemos cuando suceda algo vale bueno abajo están destrozando todo oh no míralos aquí míralos aquí me mataron ya me mataron destruyeron por arriba ¿cómo subieron hasta allí? ¿cómo subieron hasta allí? pues nada será noche de muertes muerte tras muerte que vamos a hacer ¿cómo subieron hasta allí? cerca de mi cama ¿cómo han subido? uh viene uno por ahí en la mochila lo que tengo es arco uy los spikes no veo nada ¿cómo subieron? estos asquerosos mira ahí va una corriendo ¿vienes a mí? es que no tengo vida señores me van a dar me siento mucho pero es que no tengo ni cómo ver voy golpeando pero ¿pero quién golpeo? una noche terrífica toma bailaringo voy a morir otra vez bueno pero los alejo de la cama ¿cómo se vieron? uy apuñetazo ¿no? nada muerto y por supuesto perdí la mochila ahora regresamos a la cama y estaremos otra vez qué pena no sé si alejarme cerca de la cama otra vez para que se vayan alejando ahí vienen pero bueno tendré que buscar madera y todo eso ¿dónde están? está la casa pero ¿cómo entraron? es que rompieron arriba ¿qué es esto? quiero que salgan de la casa ahí vienen ahí vienen y son muchos puñetazo limpio venga toma que me da miedo me paran los pelos de mí está mal de sangre me van a me paran de darme y yo con la zurda ¿me pido de rechazo? a ver si alguno se muere por lo menos me falta ¿sabes qué? el casco con la linterna vámonos nos alejamos de la casa que me sigan que me sigan hasta aquí véngase toma 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 no caen ¿eh? tienes que dando palmaditas experiencias ajá experiencias a puñetazo los estoy matando se levantan uy se ha oscurecido todo otra vez ¿qué ha pasado? ¿y la luna? noche terrorífica voy a tratar de seguir matándolos afuera a puñetazos no quiero entrar a la casa porque después entraré no tengo piedras no tengo nada 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 todas las piedras las perdí normal que las municiones las tengo bien guardadas ¿dónde están? aquí ya se ve algo una piedra un poquito de esto piedra piedra vale a ver si hago un hacha o una algo un algo tengo que hacer ¿qué me hace falta para esto? fibra vegetal madera ya tenemos y la piedra y la piedra vale creo que ya bueno con esto me defiendo y no lo subí vamos a subirlo vale ha sido una noche ha sido una noche de terror ¿y por qué me hizo un hacha 1? si la que tenía era 2 que raro si estaba desarrollando ya cosas nivel 2 eso no lo entiendo van a venir un garrote un garrote un garrote 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 me he hecho uno reforzado con hierro esto me lo hizo nivel 2 la casa está allí que voy a ir allí a buscarles quiero que salgan de la casa uy todas las flechas que perdí bueno todo eso se puede recuperar no pasa nada me duele porque duele a ver el hacha todavía no me lo puedo hacer maderas tengo falta piedra el hacha ya lo puedo hacer es que tenía que ser un hacha 2 2 ok tengo que subir más de nivel son las 1 y 17 creo que tengo una penalización por muerte puede ser roma 26 metros los atributos han bajado temporalmente vale por eso el objeto necesita reparaciones pero no hay más yo quisiera saber cómo entrar entrar por arriba cada vez están más difíciles y es la primera vez o sea la primera horda de 7 noches estoy siendo penalizado por cuánto ah por 26 minutos puede ser 26 25 minutos vale qué rabia todas las flechas bueno qué vamos a hacer nada más que tengo un huesito en la casa oh qué rabia de verdad pero bueno ha sido la primera horda traumática de verdad no me rompieron bueno lo podré ver de día ahora no puedo ver voy a meterme dentro así dentro no están tengo que subir ok vale estas puertas no las rompieron pero rompieron aquí ah es que yo hice esto para que no entraran y claro ahora me tocó romperlos a mí ahora tengo sed es muy difícil a ver si se mantiene mi mochila de aquí pero no creo como entraron que saltaron ellos los objetos necesitan reparación que no puedo reparar y hacemos otra hecha qué rabia debí haber dejado las flechas por si acaso pero bueno mi mochila señores qué bueno recuperé todo 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 eso es importante y esto de aquí que rompieron la madera recuperé piedras vale perfecto hacemos una estructurita de esta a ver hay que tapar esto oye lo raro es que pude recuperar esa mochila es muy raro ok es muy raro bueno vamos a esperar aquí tranquilito a ver si pasa la noche voy a dejar las flechas las aetas estas a ver aquí vamos a dejar las aetas estas las flechas de acero las flechas de hierro vamos a cambiar de la chita vale yo creo que estamos bien ponemos esto aquí bueno señores volveremos cuando pase la noche a ver si sobrevivo a ver si logramos sobrevivir a esto ataque bueno señores amanece amanece hemos sobrevivido a duras cuestas a duras penas perdón a duras cuestas quedan 18 minutos para pasar esta esta oh mira tengo esto de mitad que me penaliza con movilidad y este también con movilidad bueno hemos podido sobrevivir ha sido muy duro han entrado por aquí no sé cómo han hecho pero han entrado han roto han hecho desastres pero lo importante es sobrevivir por lo importante es haber dicho mira pude sobrevivir ese esa pesadilla creo que con esto puedo hacer el la ¿cómo se llama? hay esto para hacer el fuego la antorcha ¿con qué se puede hacer la antorcha? la antorcha es con la grasa animal y tela ok esto no esto sí y tela venga vamos a hacer aquí unas ¿esto qué? el garro tiene forzado vamos a hacer unas antorcitas vale cuatro y las voy a poner una aquí seguro aquí tenemos esta luz aquí tenemos una torchita de estas aquí vamos a poner otra antorchita de estas ok aquí habría que iluminar esto porque tenemos siete días para trabajar ajá y vamos a poner otra por aquí como lo veis ajá bueno se va iluminando bueno señores yo lo voy a dejar hasta aquí ha sido unas las primeras siete noches bastante traumática vamos a poner otra aquí bastante traumática pero pero la hemos pasado hemos sobrevivido y vamos a ver qué tal se nos presenta la próxima aventura no sé si volvemos a hacer el vídeo del día nueve por ejemplo el ocho no porque lo estoy lo estoy jugando ahora sin hacerlo pero de repente sí el nueve voy a ir prometo que voy a hacer proteger mejor afuera voy a hacer voy a acabar yo sé que ellos están más más inteligentes que antes voy a acabar para que a ellos se les sea difícil llegar hasta mí y y voy a poner más pincho por supuesto pincho muros todo bueno señores espero que lo hayan disfrutado nos vemos en el próximo vídeo besitos cuídate hasta el próximo chau 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 chau